Y nos mantenemos en Cigna Live, nos mantenemos en la Arena CDMX y nos mantenemos con mi querida Elena Mendoza porque bueno ya está nada de que Bronco llegue a la Arena CDMX precisamente con en vivo y a todo color el tour internacional con el que la agrupación pues refrenda este gran poderío una de las bandas más icónicas del regional mexicano que regresa con esta exitosa gira internacional que inició a mediados de enero agotando entradas en Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Bolivia más de 50 conciertos en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica sin faltar dos de los recintos más importantes de América Latina primero de septiembre es la fecha marcada en el calendario para poder disfrutar de Bronco que pues está con una producción que ofrecerá en esta importante arena completamente distinta en lo que se ha presentado el año pasado teniendo claro que el público asistente es el elemento principal que gozará de principio a fin cuando todos los éxitos como Sergio el Bailador estén pues sonando en el recinto de la Arena CDMX con 42 años de trayectoria artística cuenta con tres nominaciones a Latin Gramming una bioserie basada en el libro Cicatrices de un Corazón Bronco escrito por Lupe Esparza y bueno yo me voy preparando como Sergio el Bailador vamos a pararnos así miren aquí vamos a estar bailando en la arena CDMX ya llegó Sergio el Bailador ya llegó Sergio el Bailador regresamos no ya nos vamos a través de los vámonos de vagos muchísimas gracias yo soy Ben Cagatica nos vemos próximamente chao el Bailador bailador